Luego de conocer los resultados previos a las elecciones generales, la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiski, destacó la transparencia del proceso. Para el escrutinio, todos los partidos y los medios podían ver los resultados en la forma en que llegaran o ver los actos, como llegaran en el TSE. Todos esos son avances en el proceso. También participaron muchos ciudadanos esta vez. Creo que, si recuerdo bien la cifra, el RNP entregó algo como 600.000 carquetes de identidad simplemente en las dos rondas que hizo por el país. Nosotros habíamos apoyado ese proceso. Financiamos esas rondas, financiamos la educación. Pidió respetar la voluntad del pueblo y refirió los resultados que provienen de la misma. Hay que respetar la voluntad de los votantes, como votarán, y que hay sistemas que existen para asegurar que los resultados son los resultados verdaderos. ¿Y son verdaderos según el sistema? ¿Lo tiene que investigar usted? Bueno, el TSE acaba de anunciar algunos resultados. Como mencioné, si hay cualesquiera denuncias, hay canales, hay formas de presentarlos para que sean revisados con toda conciencia. Lo que nosotros queremos es un proceso que funciona. El gobierno de Estados Unidos apoyó de diversas formas el proceso electoral 2013. En Notifides le invitamos a fomentar la cultura de la vida, informó en cámara Aníbal Recarte, Evelyn Molina.